Se puso en marcha la primera semana nacional de la salud, el encargado de vacunación de la jurisdicción dio a conocer los detalles, quien señala que una vez más la meta es erradicar la poliomielitis. Arrancamos lo que es esta primera semana, arranca del día 20 al 26 de febrero. El objetivo trascendental de esta semana obviamente será la vacunación, pero principalmente la vacuna contra la poliomielitis, la vacuna Sabin, las gotitas. Si bien esta vacuna ya no está de, es una vacuna que solamente la utilizamos en campañas porque no forma parte ya del programa permanente de vacunación, es yo creo que la trascendencia porque es la vacuna con la que tenemos ya 26 años sin que México tenga polio y eso es importante. Si bien la importancia de seguir vacunando obedece a que bueno, cada vez son menos los países que están teniendo casos de polio como tal autóctonos, aún sigue habiendo y de hecho mientras no tengamos, no haya la presencia de un solo caso a nivel mundial, continuaremos aplicando la vacuna. Entonces continuaremos con ello, hay estrategias interesantes, el hecho de esta campaña que ustedes pudieron darse cuenta desde el día sábado tiene una diferente metodología de trabajo y obedece a la situación de que tenemos en este caso, estamos trabajando ya la erradicación de la polio. Entonces los países estarán trabajando, esperamos que en el año 2019 se espera ya, no se presente ningún solo caso, pero mientras tanto México no puede bajar la guardia y tenemos que continuar con las acciones que ustedes pudieron constatar desde el día sábado. Tenemos en la población blanco objetivo para esta campaña es de los 6 meses a los 59 meses, hombres, mujeres, es indiscriminado, tenemos una meta de 33 mil dosis de aplicar esta vacuna en esta población, estaremos tan solo en el municipio de Fresnillo, sectorialmente estaremos aplicando más de 22 mil dosis, prácticamente es el 70% de aplicación de la vacuna, de ahí la importancia de hacer un despliegue más llamativo y más interesante porque el municipio como tal es diferente, es un municipio con alta movilidad que nos permite tener estrategias diferentes y de igual manera trabajar el día sábado. Asimismo estaremos aplicando otro tipo de biológicos, tenemos más de 50 mil dosis aplicar de otro tipo de vacunas en el menor de 8 años de edad, en la población adulta y de igual manera sabemos que ya estamos en los cambios ya de estación, entonces tenemos que capacitar a las madres de familia en enfermedad de arraica aguda, en infección respiratoria aguda, estamos dando un sobrecito de vida suero oral, capacitando en la preparación. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Azquez.